Buenas tardes a todos y todas, espero que se encuentren bien. Y hoy vamos a ver un tema respecto a las plantas que podemos utilizar para problemas en el sistema digestivo. Antes de iniciar, recordando que es importante desde la perspectiva tanto de la medicina china o de la medicina ayurveda, o lo que tiene que ver con esta parte holística, es entender que cada uno de los alimentos que ingresan a nuestro cuerpo tienen un sabor, un olor, y en base a cada órgano es lo que le va a permitir que se tonifique o que se disperse. Así va a ayudar a mejorar la capacidad de la función de ese órgano, o va a impedir que esa función tan acelerada que tiene el organismo empiece a regularse. Entonces, tenemos aquí la importancia de los sentidos, que es relevante, y que a través de eso nos manda información nuestro cuerpo de lo que tenemos como deficiencia. En este proceso, en cuanto a la fitoterapia, vamos a encontrar diferentes principios activos que nos van a ayudar. Vamos a buscar, sobre todo, principios activos ricos en musílagos, taninos, ¿no? Como saben, o espero que sepan, la mayoría, los musílagos son estas sustancias o los principios activos que nos ayudan con la parte o la acción farmacológica emoliente o humidificante, es decir, favorecen las vías donde haya mucosa, en este caso, vía respiratoria, vía digestiva, a través del intestino grueso, y también la parte de los taninos, ¿no? Que es la función astringente que nos va a permitir en situaciones de diarrea, en situaciones de várices, por ejemplo, de este efecto astringente sobre el capilar, o la vena, o la arteria, o el músculo, ¿ok? Tenemos también que dentro de este cuidado a nivel digestivo, pues no solo es la parte de fitoterapia, sino también es importante la alimentación, ¿no? El ejercicio, la parte emocional, recordemos que el ser humano es una parte trifásica, ¿no? Y que está relacionado con mente, ¿no? Entonces, no solo es poner plantas para sistema digestivo, ¿no? Como la gente dice, bueno, me estoy tomando jacén porque tengo problemas de estreñimiento y a cada rato estoy yendo al baño, ¿no? Es un laxante potente, son diuréticos, pero en eso no coincide nada más, sino también la paciente tiene que hacer ejercicio, tiene que cuidar también su parte mental, ¿no? Emociones, sabemos que en medicina china, como la preocupación, la reflexión excesiva, están dañando al vaso y el vaso es el que nos ayuda a esta parte digestiva. Si algo de eso no anda funcionando bien, es muy probable que se contrarreste con nuestra alimentación. Entonces, es importante entender esa parte, ¿ok? Visualizar que el ser humano es un todo, entonces la respiración es importante, ¿no? Ya sea la meditación, ya sea una respiración guiada, ¿no? Aparte, el movimiento, el paciente tiene que estar realizando algún ejercicio, ya sea gimnasia, caminata, para mejorar... ...este problema digestivo. La parte emocional, evitar como estas reflexiones excesivas o ese pensamiento reflexivo que a veces excede al paciente, ¿no? Y es lo mismo, entonces hay que evitar esa parte. Y, bueno, el medio ambiente, ¿no? Que a veces nuestro contexto, tanto social o personal, involucra en la parte digestiva, ¿no? Cuánta gente viene a una emoción y eso le genera una distensión abdominal, es problema de diarrea, tuvo una reacción a lo mejor en este aspecto fuerte. Y eso le ha dado una diarrea, ¿no? Entonces es importante visualizar el contexto también social, ¿no? Dentro de las plantas que vamos a utilizar para el sistema digestivo, son todas aquellas que, pues, favorecen la digestión a través de los diferentes principios activos que vamos a encontrar en las plantas, ¿no? Las plantas medicinales, para digerir mejor, vamos a utilizar plantas tranquilizantes, en este caso que sean ricas a lo mejor en aceites esenciales, como el hinojo, como lo enano, ¿no? Que gracias al principio de aceite esencial nos ayuda con este efecto también relajante, ¿no? Y muchos pacientes que traen este problema a nivel digestivo por mucho estrés, mucha ansiedad, ¿no? También la parte digestiva lo resiente, entonces ahí entrarían ese tipo de plantas. Plantas bequéticas o le llamamos estomacales o carminativas en este aspecto, que alivian o mejoran el tránsito intestinal, es decir, que mejoran la parte espasmo, límite, si no hay un buen peristaltismo o este movimiento a nivel ya sea del intestino, este tipo de plantas nos van a ayudar en ese aspecto. Tenemos plantas estimulantes, propiamente principios amargos, ¿no? Como el ajenco, la prodigiosa, el chaparro amargo, que nos van a ayudar a aumentar la producción de saliva, abren el apetito, producen una mayor cantidad de jugo gástrico y biliar. Y por ende, pues, favoreciendo la digestión, ¿no? Eso es importante para niños, que a veces el apetito no es tan favorable o simplemente la paciente se indigesta muy fácilmente antes de su comida. Una pequeña porción de algún té amargo le favorece bastante. También tenemos plantas hipoglucemiantes, que van a evitar la elevación de azúcar como tal, después de las comidas, causantes, pues, de la sopnolencia y el malestar, ¿no? Ya sea previo al ingreso de alimento o posterior a ya tener el alimento, vamos a estarlas consumiendo. Plantas antiácidas que ayudan a neutralizar el exceso de acidez, ¿no? Aquí dentro de las plantas antiácidas, pues, veíamos que son ricas en osílagos, ¿no? Como lo es, a lo mejor, el nopal, parte de la sábila, ¿no? La linaza y plantas carminativas, que obviamente nos van a ayudar en situaciones cuando hay muchas flatulencias, ¿no? O cuando hay mucha distensión abdominal derivado, por ejemplo, un intestino perezoso, derivado una constipación. Ese tipo de plantas. Con esa acción farmacológica vamos a estar buscando, ¿no? Dentro de los principios amargos, vemos que son una serie de componentes en los que se hallan ciertos alcaloides, como los aceites volátiles, las lactonas, ¿no? Y este tipo amargo nos va a ayudar a estimular las papilas gustativas, la lengua, lo que produce mayor nivel es de saliva en la boca, por ende va preparando toda la vía digestiva, ¿no? Secreta más fácilmente el cuerpo, los jugos gástricos y biliares, lo cual, pues, nos van a favorecer. Entonces, para pacientes que a lo mejor han tenido distensión abdominal, ya sea con lo que sea que coman y eso les genera, hay que empezar por un amargo, ¿no? Pacientes que, ya sea mañana, tarde o noche, sienten una sensación de boca amarga o que simplemente están teniendo evacuaciones constantes, ¿no? Anteriormente se decía que el estómago estaba suelto, ¿no? Que no se asentaba. Los principios amargos, eso es lo que hacen. Genera esta segregación de jugos, ayudar a estimular adecuadamente el tracto digestivo. Cuando también hay falta de hambre, el bueno, aquí en este caso, un principio amargo le va a favorecer a incitarlo a que coma o consuma algún alimento. Tenemos también los principios amargos, nos van a ayudar en la regulación de secreciones de insulina, ¿no? Entonces, a veces el paciente viene con esta sensación a nivel de las papilas gustativas por mucho dulce, ¿no? Y entonces el paciente quiere estar consumiendo mucho carbohidrato, muchas harinas, mucho dulce en especial. Entonces, eso ya bloquea las papilas gustativas. Un amargo, se lo recomiendo en las mañanas, mínimo por 15 días, empieza a inhibir como esta sensación. Más cuando el paciente está queriendo, o todos los días, consumir algo dulce o algo que a lo mejor esté fuera de su régimen alimenticio. Y tenemos que la capacidad que tiene, en este caso, los principios amargos, los estomacales, ¿no? Y, bueno, no deben comprometerse con otro tipo de plantas, ¿no? De hecho, la mayoría de los remedios amargos, que así le llaman, es una cierta combinación de plantas con esa peculiaridad, ¿no? Ajenjo, prodigiosa, chaparro amargo, que no se combina con una planta, a lo mejor, más dulce, como la stevia, ¿no? O el fenogreco. Aquí se utilizan plantas, pues, derivadas propiamente amargas, ¿no? Tenemos lo que es la matricáriela, ¿no? Dentro de sus propiedades son antiinflamatorias, antiespasmódicas y carminativas. Las manzanillas son los potentes remedios contra problemas de estómagos delicados, en los que el paciente dice, con lo que sea, si sea dulce, picante, salado o amargo, ya sea que va a evacuar o que se distiende, la matricaria, chamomila, nos ayuda bastante. Desinflama a problemas irritativos o... ...dulcerosos. Ayuda a calmar los remes y expulsar los gases. En infusión, ¿no? Sabemos que pueden ser, ya sea en té, te recomiendan dos tazas durante el día, ya sea una en la mañana y una en la noche, mínimo, por 15 días. Cada tratamiento es lo que regularmente se está manejando, cada 15 días, no más. No vayamos a quedarnos a veces seis meses, porque a veces el efecto se empieza a perder. Tenemos el cardomomo, la eletaria cardomomun, además de tonificar los órganos y las funciones digestivas, tiene tripsina, que es una enzima que colabora en el proceso de la digestión por mejorar la degradación de los alimentos en el estómago, ¿no? Aparte, recordemos que muchas de las plantas que tenemos para problemas digestivos son ricas en aceites esenciales, es decir, huelen bastante, ¿no? El cardomomo, esa es la cualidad que tiene, rico en aceites esenciales, ya sea tenemos ahí la recomendación, tres tazas, ¿no? Una de la mañana, tarde y noche, tres comidas principales. Puede ser también manejada como agua de tiempo, pueden que se pueda agregar hasta 30 o 40 gramos, ¿no? Aquí manejamos la semilla, puede ser propiamente la planta en un litro de agua, obviamente también la tintura madre. Tenemos la chigelia milenfolium, la milenrama, ¿no? Recordemos que también tiene principios amargos, tiene flavonoides que le otorgan propiedades también antiespasmódicas, muy útil en caso de espasmos intestinales, ¿no? Para cuando el paciente dice, ya comí y aún así tengo estos porboritmos, ¿no? Estos movimientos intestinales o que se escucha como mucho retorcijón, también nos va a ayudar gracias a los principios amargos, le confieren propiedades digestivas que resultan adecuadas para malas digestiones, que es ardor a nivel de lo que es la válvula del estómago y vómito, ¿no? La chigelia también, recuerden que la vimos, bueno, se ve también en problemas de ovatorios o a nivel de metrorragias o hemorragias, por la cantidad de taninos que también tiene, que es la parte amarga que le confiere, nos va a ayudar en esa situación. Tenemos la pimpinela, anisum o el anís, ¿no? Que es una de las plantas carminativas más conocidas, que está indicada para eliminar, pues, toda la parte de flatulencias, la parte de los borboritmos, su contenido de anetol ayuda a digerir y mejorar la calidad del alimento. Entienda, pues ya saben, una infusión desde previo al alimento y posterior al alimento, más si es el paciente que se distiende o que tiene en automático a comer y ir al baño o no evacuar durante el día, a lo mejor ni una vez, o tarda hasta dos días para llevar una evacuación. El anís también nos ayuda en ese aspecto. El pipernigrum o la pimienta negra es una especie digestiva, ¿no? Vamos a ver que aumentan las secretiones ácidas del estómago, nos ayuda a facilitar el jugo tanto biliar como el jugo pancreático, facilita el vaciado gástrico y trata la indigestión, ¿no? También ese espectorante en vías respiratorias también nos va a ayudar por la cantidad de saponinas que tiene, que recuerden, bueno, las saponinas dan este efecto como humidificante, es decir, para todo el tracto respiratorio que está congestionado o en este caso a nivel gástrico. Es un excelente. Contraindicada vamos a ver y evitar a nivel de gastritis y problemas estomacales por efectos irritantes, porque dentro de la cualidad que tiene la pimienta es muy, bueno, le llaman picante, ¿no? Entonces, si de por sí hay una zona irritada y colocas pimienta, va a irritar más. Entonces, evitemos mandarle en esa situación. Primero, mejor ponemos plantas ricas en musílagos para que lubriquen esa irritación y ya posteriormente mandamos este tipo de plantas. Tenemos lo que es la origanum majorana o la mejorana, que es parecida o familiar al orégano, para problemas de indigestión, gases intestinales, para problemas de retorcijones o espasmos intestinales. Su efecto elevado contenido en carbacrol, además de carbona y eugenol, le otorgan este efecto, ¿no? Entonces, para situaciones con gases, para retorcijones, a lo mejorana nos va a ayudar. Y bueno, recuerden, se toman 5 gramos de la planta, una tacita de té, igual recomendado 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Y obviamente también se puede combinar con alguna microdosis, ya sea de anís, ya sea de cardomomo, ya sea a lo mejor meter aquí cancerina. Dentro de los rizomas que vamos a ver, que son índices, trabajar con ellos, está el jengibre, el jengibre es una raíz, pues ampliamente reconocida como antivomitivo, ¿no? Es uno de los inhibidores de la bomba, que nos va a ayudar a evitar que si el paciente trae una acidez, se empiece a neutralizar, ¿ok? El jengibre además disminuye los niveles de glucosa en sangre, después de comidas, esto se manda ya sea una taza previa al ingreso de alimento, o si el paciente se queja de la distinción abdominal, de que come lo que sea y empieza con el jengibre, bueno, posterior a él vamos a colocar el jengibre, ¿no? La infusión de esta raíz va a estimular también al páncreas, aumenta la producción de enzimas, que van a favorecer la digestión, y pues evita la aparición de una serie de efectos secundarios, ¿no? En este caso, la mala absorción como flatulencia o digestión lenta y pesada. El jengibre, pues vamos a ver que es una de las raíces pues muy nobles, pero sí hay que tener cuidado en cuanto a la dosificación, ¿no? Es un centímetro a lo mejor de grosor, por lo que venga la raíz, no es más ni rebasar la dosis, porque a veces de que es muy buena puede generar un efecto secundario, ¿no? Entonces, también en problemas digestivos nos va a ayudar a mejorar este proceso de indigestión. Tenemos lo que es la berberina, ¿no? O también llamada como el agracejo o el berberis vulgaris, ¿no? Se utiliza o se conoce más la berina. Curiosamente, entonces, ellas coinciden utilizar plantas como remedios para mejorar pues la digestión, ¿no? Esta también nos ayuda en controlar la glucemia post-prandial, ¿no? Y evitar los niveles de azúcar en sangre demasiado altos, ya que poseen somnolencia y malestar, tenemos que también la berberina se ha utilizado en situaciones en que el paciente entra con un síndrome de colon irritable, un síndrome de intestino perezoso, ya se genera mucha constipación, el agracejo, el berberis es bueno utilizarlo, ¿ok? Tenemos plantas, ¿no? Para problemas de indigestión causados por problemas hepáticos. Recordemos que no solo el problema es a nivel digestivo, puede ser también secundario a que el hígado no está haciendo su función adecuadamente y eso le está generando a lo mejor una alteración propia, ¿no? Tenemos aquí la indigestión por problemas hepáticos, muchas veces relacionado con épocas de comidas abundantes, fiestas o celebraciones. Ansiedad, ¿no? Que es muy común, obesidad, hígado graso, piedras a nivel de la vesícula o alguna congestión hepática. Entonces aquí hay una relación entre la parte hepática, siempre que hay este tipo de problemas se recomienda utilizar alguna planta hepática, ¿no? Entonces aquí también es importante ver que no solo es un problema digestivo, ¿no? Porque a lo mejor el paciente, la paciente o el paciente está comiendo adecuadamente en cuanto a calidad, cantidad y horarios, pero el problema está a lo mejor en que trae una emoción, ¿no? En que a lo mejor su hígado trae un hígado graso y ese es el problema, no es tanto como tan sus hábitos alimenticios, ¿no? Y recordemos que a veces nuestra alimentación se ve reflejada al año, a los dos años, el paciente piensa que con un té o una infusión o una microdosis que ya empezó a tomar en una semana, con eso va a mejorar, ¿no? Yo les digo a los pacientes que así como tardaron a lo mejor 5, 10 años, 20 años en enfermarse, lo que van a tardar también en recuperarse, porque su cuerpo está sumamente intoxicado, entonces no es nada más colocar o dar una infusión para ya que se sienta bien el paciente, ¿ok? Tenemos plantas que nos van a ayudar en situaciones hepáticas, lo que es el boldo, ¿no? Sabemos que el boldo por excelencia también tiene situaciones en las que nos vamos a encontrar como desparas, citante, antimicrobiano, pero bueno, el peolmus, la fragancia de esta planta tiene un efecto tonificante en el sistema digestivo, el aceite esencial del boldo es rico, en sineol, que es una sustancia aromática con efectos hepatotónicos, es decir, va a ayudarnos a tonificar al hígado y aparte es un protector del estómago. Tenemos que lo mandamos por 3 semanas, no más, ¿no? El boldo sí hay que tener cuidado porque las sustancias tienen un derivado también de alcaloide, que no lo vamos a estar mandando por 6 meses, por ejemplo, ¿no? Siempre hay que estar visualizando el tiempo. Pero a nivel hepático es muy bueno, ¿no? Max y la paciente, les comentaba, era a consecuencia de un problema nervioso, un problema, en cuanto al hígado que haga que se exacerbe, ¿no? Coraje, ese enojo, resentimiento. En ese aspecto, sí vamos a mandar lo que es el boldo, ¿no? Para que también, y les digo, les recomiendo echarse una tacita de un té amargo y van a ver cómo se sienten, va a mejorar mucho su digestión. Y es lo que les digo, a veces ya nuestra lengua, nuestro cuerpo ya está sumamente hiper excitado con la parte del dulce, las galletas, entonces siempre por eso pide eso, hay que desintoxicarlo, ¿ok? Otra planta, bueno, en este caso raíz que vamos a trabajar también en situaciones digestivas, va a ser la cúrcuma. Sabemos que es un tónico por excelencia estomacal, estimula las secreciones digestivas, gástricas, facilita la digestión, y mejora la salud del hígado, y sus funciones digestivas, ¿no? Nos ayuda tanto a tonificar al hígado, así como también nos va a ayudar no solo a eso, sino va a mejorar la parte digestiva. Y claro, si desintoxicamos al hígado, vamos a poder trabajar también con la parte digestiva, que era lo que les decía, a veces no es tanto el problema gástrico, sino hepático, ¿no? Otra planta muy importante que no nos podía faltar en el sistema hepático, es el cardomariano, silibum mariano. El cardomariano, vamos a ver que el principio activo no es soluble en agua, por lo tanto se recomienda tomar la planta en comprimidos, no en infusiones, ¿no? Estudios científicos han demostrado que tomar cardomariano mejora la indigestión, por sus propiedades como estimulante hepático, y regenerador del hígado. Tenemos también que el cardomariano es rico en taninos, flavonoides, entonces le dan parte o... del sistema inmunoprotector, nos ayuda a mejorar la calidad de nuestro sistema inmunológico. Entonces es un tónico hepático de manera natural, tiene la capacidad hepatoprotectora, aparte también tiene un efecto antiinflamatorio, antioxidante, venotónico favorece la circulación sanguínea, tratamiento, por ejemplo, en hígado graso, ¿no? En situaciones en las cuales tengamos niveles elevados de grasas, ¿no? Como triglicéridos, ácidos grasos, en pacientes con deficiencia por una cirrosis hepática, niveles altos de bilirrubinas, pacientes que hayan tenido o hayan sufrido en algún momento, alguna intoxicación alimentaria, ¿no? Sobre todo por... ...alguna toxina que nuestro cuerpo pues rechazó en este caso. Falta de apetito, debilidad, pesadez abdominal y digestiones pesadas o lentos, ¿no? Entonces en todo este proceso de indigestión, ¿no? En un síndrome de colon irritable, un síndrome de intestino perezoso, en extreñimiento, constipación, también el cardomariano nos va a ayudar. Tenemos que por la parte también en cuanto a nerviosa, ¿no? O sea, el paciente ya viene con una alteración a nivel emocional por su trabajo y eso genera digestiones deficientes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en medicina china vemos que a veces el paciente que está consumiendo alimento y hablando o trabajando, pues ponen deficiencia a ciertos órganos porque no entiende, ¿no? ¿Cuál es la función que tiene que hacer? Si tiene que comer o tiene que pensar en lo que está haciendo, ¿no? Es un derroche de energía. Entonces, lo ideal es comer y platicar después o hablar, ¿no? No todo al mismo tiempo. Y también ver la parte digestiva porque a veces el problema es más a nivel mental, ¿no? Que el paciente está bajo mucho estrés, mucha ansiedad y eso le genera. Entonces, por eso mandamos este tipo de plantas, ¿no? Como la tila que nos ayuda también contra las malas digestiones, la acidez del estómago, nos ayuda a mejorar los alimentos, es decir, cuando ingresan a la vía digestiva, que no sean tan alcalinos, ¿no? O que se humidifiquen adecuadamente. La menta es uno de los remedios que nos utilizamos para problemas estomacales, nos ayuda a evitar el vómito, previene los espasmos y aumenta la producción de jugos biliares, ¿no? Es importante de los espasmos porque a veces el paciente tiene mucho problema de espasmos y por ende a cada rato va al baño, ¿no? Tipo diarrea. Entonces, aquí evita esa parte o lo retiene, ¿no? Para que el alimento no comenta, salga. Tenemos que, muy aconsejable en casos de colon irritable, la menta, y en función, Tenemos lo que es el poleo. El poleo, vamos a ver que dentro de los principios activos, la mayoría de los terpenos le confieren propiedades antiespasmódicas, mientras que los ácidos rosmarínico y salicílico, junto con el carbacrol, el limoneno y el cineol, le otorgan propiedades antiespasmódicas, ¿no? Entonces, evita que las diarreas, ¿no? Todo ello le hace muy interesante el tratamiento de dolor de estómago producidos por malas digestiones. Cuando el estómago sufre de retorcijones propios de un cólico o un exceso de ventosidades. Es decir, el paciente está queriendo ir a evacuar constantemente. El uso de esta planta ayuda a calmar este órgano. Infusión, ¿no? Vamos a ver que se puede mandar ya en té o como agua de tía. Tenemos el mate, también el mate nos ayuda a estimular la secreción biliar, favorece la digestión de todas las grasas de las dietas, ¿no? Tomar mate después de comidas ayuda a digerir las grasas y comidas copiosas. También en algunos lugares se combina con la hierba luisa para saborear la bebida y aportar el duestmo tranquilizante carwinactiva. Es decir, mejora la parte digestiva. El ruidardo, ¿no? En pequeñas dosis aumenta el tono muscular y la secreción glandular de los órganos digestivos, siendo un suplemento aperitivo que estimula la secreción gástrica, lo que favorece la digestión en los estómagos perezos. El hisopo que es muy bueno para evitar la digestión pesada o lenta, estimula las secreciones digestivas y como carminativo para eliminar los gases o flatulencias, ¿no? Y bueno, vamos a compartir una más que es la agrimonia. La agrimonia vamos a ver que tiene la capacidad antiinflamatoria de los taninos y los flavonoides. Tenemos que gracias a eso nos va a ayudar en problemas de la paratía. Digestivo nos va a ayudar en digestiones muy pobres, es decir, donde hay flatulencias, acidez o gastritis, ¿no? La agrimonia es una de las plantas que le llamamos calmantes porque nos ayuda en situaciones cuando ya hay una irritación de la mucosa, ¿no? En este caso una gastritis, una colitis. También en problemas respiratorios por la cantidad de saponinas que tiene, nos ayuda en situaciones como espectorante, ¿no? Y humidifica la vía. Como tal. Entonces, para problemas respiratorios, perfecto indicado, en situaciones inflamatorias o irritantes, ¿no? Lima, el citrus, aurontifolia, ¿no? Ya sea la infusión o en este caso el jugo como tal, nos ayuda a darle un efecto refrescante y poder disfrutar propiedades medicinales, en este caso que van a preparar la vía digestiva, ¿no? Los jugos gástricos, el jugo biliar nos va a ayudar a estimular, por eso se recomienda que tanto el jugo de un limón o de la lima en ayunas, mínimo por 15 días, nos favorezca a la digestión. Por la parte del principio amargo, es como, les recomiendo tomar el té de ajenjo, ¿no? O una cucharadita para que vean y preparen toda esta parte digestiva. Y la bulmaria que tenemos, que también para dolores estomacales actúa como antiácido natural. Si nos ayuda bastante para estos pacientes que se quejan de mucha acidez, en ese aspecto la vamos a mandar. plantas que vamos a utilizar en situaciones como tal de problemas con flatulencias, ¿no? El comino, les decía también las plantas que vemos, por ejemplo, como la hierbabuena, el hinojo, que son ricas en aceites esenciales, también nos van a ayudar en esta situación. Indicado para eliminar o expulsar el exceso de aire, también tiene propiedades tranquilizantes, ¿no? El coriandro, otro carminativo muy importante, es capaz de aliviar las flatulencias y evitar los espasmos estomacales. Y claro, realiza una infusión, ¿no? También nos va a ayudar para situaciones con las flatulencias, así como o mejorar la digestión, es carminativo por excelencia. Y bueno, tenemos aquí una combinación, ¿no? Lo que es el comino, el coriandro y el anís, ¿no? Que son plantas que obviamente van a ayudar tanto a eliminar los gases, van a mejorar la digestión, ¿no? Y nos van a ayudar con el aspecto como tal de una digestión lenta, ¿no? O en la cual hay un compromiso que no puede haber evacuaciones tan fácilmente, ¿no? Para pacientes a lo mejor que nos extriñen muy fácilmente, podemos mandar aquí lo que es la hoja CEN, que es uno de los potentes laxantes y que tenemos de forma mecánica, porque hay laxantes que sabemos que son más tipo diuréticos o que son fuertes entre los niveles de laxante y que a veces barren con todo, ¿no? La hoja CEN es muy suave junto con a lo mejor la copolmeca también o el cuachalalate que tenemos. Que no es tan agresiva. Pero bueno, sí es parte de indicar y visualizar cómo anda la paciente. Pero bueno, mi recomendación aquí, lo más importante es que inicie con un té amargo, ya sea ajeno, prodigiosa, chaparro amargo, mínimo por 15 días en ayunas, ¿no? Se lo recomiendo bastante, me avisan cómo se sienten. Este nos va a ayudar a mejorar la calidad de los jugos gástricos, el jugo biliar y preparar como tal estos jugos para que el vuelo alimenticio cuando entre se triture, se degrade y se metabolice adecuadamente, ¿no? Y que no sea tan difícil nuestro proceso digestivo. Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Que bueno, tenemos infinidad de plantas, ¿verdad? Pero son algunas de las que pudiéramos conseguir más fácilmente y bueno, empezar a trabajar con ellas por si alguno tiene alguna alteración digestiva o hepática, que hay que ver también la raíz del problema, donde nace y en base a eso empezar a dar una dosificación. Recuerden que para cada taza equivale a 2 a 3 gramos por taza, no más. Si trabajo con un litro de agua, eso sí, ya meto a lo mejor hasta 10 o 20 gramos, no más. Entonces, no sé si hay alguna duda. Tinturas madres, recordemos que todas las plantas pueden llevarse por ese proceso hidroalcohólico y es mucho mejor para que así tú ya tengas todas tus tinturas madres de estas plantas y bueno, posteriormente pues ya sea la microdosis lo que se mande, ¿no? Sí, por ejemplo aquí en el diploma de herbolaria, pues eso es lo que se les maneja, ¿no? Yo al inicio del curso les indico hacer un kit de herbolaria que es básico, mínimo con 20 plantas, que son como parte agua, ¿no? O sea, para problemas de cabeza, indigestiones, para problemas a nivel hepático, o sea, sí deben tener ciertas plantas. Listo, pues no sé si hay alguna otra duda, espero que mi participación les haya generado algún conocimiento, una espinita para seguir aprendiendo de esto, porque obviamente pues solo fue una embarradita, pero yo sé que es muy amplio, ¿no? Hablar como de toda esta parte de herbolaria, de lo contrario, pues si no tienen alguna otra duda, pues mi parte eso sería todo.